¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre libros. Hoy os traigo el wrap-up del mes de septiembre, que es bastante pobre, pero bueno, es el mínimo de libros que tengo que leer al mes para completar mi reto de lectura. Que si no me seguís en Goodreads os dejo abajo en la cajita de información los enlaces, porque para este año me establecí el objetivo de leer 40 libros mínimo, o sea, mi plan es llegar a los 40 mínimo. El año pasado creo que me leí 37, creo que hice el vídeo en el Christmas Hack, y os haré este año también en diciembre el wrap-up de todo el año para explicaros qué tal este reto. La verdad es que me ha motivado un montón para leer, a pesar de los bajones lectores que he tenido algunos meses, como por ejemplo septiembre. Aunque es lo que os digo, el mínimo de libros que me queda por leer hasta final de año para completar el reto, creo que son 3 libros al mes, y ahora en octubre ya llevo 4, o sea que... ¡bien! Pero no me enrollo más y voy a empezar a comentaros los libros que me he leído en septiembre. Como sabéis, a finales del verano sacaron la peli de Sid a todos los chicos de los que me grabaré. Perdonad si digo mal el título, porque es que ya se me hace la picha un lío en este título, esta saga, pero si sacaron la peli en Netflix, me obsesioné, la hice 300.000 veces, a raíz de ver la peli me compré los libros, que los tengo allí y son súper buenos, y creo que en agosto me leí el primero, entonces en septiembre me he terminado la trilogía, o sea, me he leído el segundo y el tercero. En mi perfil de Goodreads os voy dejando siempre las reviews, al momento que me termino el libro os escribo la review, y me hace mucha gracia luego releerlas, porque son súper buenas, en plan con todo el hype del momento de haberme terminado el libro. Esta ha sido una saga súper bonita, que me ha tenido muy, muy enamorada, y me ha descubierto una autora, de la cual, por cierto, ya estoy buscando más libros, porque Jenny Han tiene una manera de escribir súper, súper... Ay, no sé cómo definir, es como acogedora, es como que consigue que entres en el mundo de Lara Jean, y que te quedes y que quieres saber más, que... No sé, es como eso... Por eso, acogedor... No sé, es raro definirse esto, como muy acogedor, muy cuqui, todo es... No sé, muy money. Ha habido momentos del segundo y tercero libro que ha sido como... Algunas peleas, algunas cosas que dices... Pero el resto de cosas me ha encantado, en serio, han sido dos libros que me los he comido, me los he leído súper rápido, y han entrado a mi lista de favoritos de las lecturas de este año, porque es que me han enamorado. El tercer y último libro que me he leído este mes ha sido Las Crónicas del Gato Viajero, creo que se llama así, The Traveling Cat Chronicles, que me la he leído en inglés. Es un libro de una autora japonesa, y la verdad es que ha sido un libro muy diferente, que me ha hecho llorar un montón, es muy profundo, te hace pensar y valorar muchas cosas de la vida en general, y me gusta mucho, es muy divertido, porque está explicado desde dos puntos de vista diferentes, que es un gato, es el gato viajero, y que digamos que es su dueño, y cómo se conocen, cómo complementan un viaje juntos, etcétera, y bueno, no sé, que me ha hecho pensar mucho, ha sido un libro bonito. Un libro difícil, porque hay algunos momentos que son durillos, pero que os recomiendo un montón, sobre todo si os gustan mucho los animales, tanto gatos como perros, porque es que las conversaciones que hay entre los animales son buenísimas. Y no sé, el tipo de escritura es muy diferente a cualquier cosa que haya leído, porque es esto, es la manera de narrar que tienen los japoneses, también me he dado cuenta que con otros autores como Murakami también me pasa, que es como muy diferente, a pesar de que esté reducido, es raro explicar, pero me ha encantado. Por cierto, si tenéis recomendaciones de autores japoneses de libros, de novelas, ficción, etcétera, dejándolo abajo en comentarios, porque estoy muy metida ahora con todo el tema. Aparte de libros, dejadme que coja el móvil un momento para enseñároslo. Estoy obsesionada con una aplicación que se llama Webtoon, ¿vale? Yo no sabía que esto existía, lo descubrí, creo que a principios de verano, una cosa así, estuve enganchada un par de semanas y luego se me olvidó por completo que lo tenía, pero el otro día me salió por Instagram una página que sigo y tal, que colgaban un comentario sobre una de las series que yo me estaba leyendo en esta aplicación y me acordé. Webtoon es una web que también hay en la aplicación donde se cuelgan diferentes historias, en plan versión cómic, de diferentes estilos completamente, o sea, hay un montón de diferentes estilos de dibujo y me encanta, os voy a hablar de las que me estoy leyendo yo, tengo unas cuantas guardadas, pero las que más me gustan es I Love Yo, que estoy obsesionada, o sea, es que me encanta. Luego también me estoy leyendo Super Secret, que es esta de aquí, como podéis ver los dibujines son súper monos. Otra que me encanta, que me encanta, que también sigo, son viñetas muy, muy cortas, es esta que es My Giant Boyfriend y meneo porque los dibujos son súper divertidos y lo que les pasa también. Como podéis ver, estos son viñetas súper, hiper, mega cortas, en plan, para el tren o cosas así, está guay para leer y son súper divertidos. Y la otra que estoy leyéndome es Sub Zero, Sub Zero en inglés, I guess, que es súper random porque es en plan, los dibujos están súper bien hechos, me gusta mucho el estilo de esta autora. Y la historia va de como dos clanes que están enfrentados, que tienen dragones en su interior, con un rollo muy raro, fantástico y tal, pero es muy guay. Era para no dejaros en plan con un vídeo de tres, cuatro minutos de los libros que me he leído este mes, porque esto es otra cosa que me gusta hacer para descubrir diferentes historias, diferentes cosas, en plan, sabéis que tengo la aplicación de Manga Rock también y que soy una obsesa del manga, pero los cómics en general, así en plan, cookies, me encantan. También sigo uno que lo sigo en Mangakalob, creo que es la página web, pero bueno, que si ponéis el título en Google os saldrá. Y me encantan, están en inglés los cómics que son también de Gushi y me encantan, son súper monas las dos protagonistas, en serio, estoy obsesionada con ellas también. Así que bueno, este mes, como podéis ver, no he leído muchos, muchos en plan, ah, libros, porque ya os digo que los dos últimos libros de la trilogía de A Todos los Chicos que Me Enabore, me los he leído en plan, en menos de una semana, porque es que no los podía soltar. El libro del gato viajero me ha costado un poco más porque era de eso que, o sea, un poco más densa la lectura y tal, pero lo he ido intercalando todo con esto, pues, con leer algunos mangas y con esto de la aplicación esta de los webtoons, porque me encantan. Si tenéis la aplicación y la conocéis y conocéis alguna historia que creáis que me pueda gustar, recomendadmela abajo en comentarios porque I'm obsessed. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado mucho, me repito otra vez, si tenéis recomendaciones de mangas, libros, historias, cómics, cualquier idea, abajo, abajo, abajo en comentarios porque nunca me canso de recibir vuestras recomendaciones porque me termino leyendo libros que me enamoran y me encantan gracias a vosotros, así que dejadme abajo en comentarios vuestras sugerencias. Os recuerdo también que en la cajita de descripción os dejo los enlaces a los libros que os he dicho, tenéis el enlace del diario Bullet también en Goodreads, por si lo tenéis, os lo habéis leído, pues le podéis dejar una review allí. También podéis seguir en Goodreads y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!